Es un gusto para mí tener en este espacio informativo a Marisol Huerta, quien es analista senior del banco, veo por más. Pues bienvenida, querida amiga, ¿cómo estás? Y pues, ¿qué nos tienes hoy para el resumen de mercados? Hola, Miguel, pues nuevamente buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues el día de hoy los mercados se mantienen optimistas, siguen con el tema positivo de la jornada de ayer en Estados Unidos, de la entrada de Biden, y bueno, sobre todo pues contentos porque él se mantiene firmando y se mantiene haciendo las propuestas para este nuevo gobierno. El día de hoy, muy temprano firmó diez órdenes ejecutivas, como así se le llaman, adicional a las que te había comentado el día de ayer, encaminadas al tema de las vacunas. Entonces, muy interesante, como habíamos señalado, el tema de la vacuna pues va a ser prioridad en estos primeros cien días de gobierno y está señalando de forma obligatoria el uso de los cubrebocas. Primero lo señaló ayer como para toda la parte del gobierno, pero el día de hoy está señalando que va a ser obligatorio en el transporte público, en todas las zonas estas de transporte aéreo, etcétera, porque bueno, pues al final del día esto no, o sea, era como una recomendación, pero ahorita, bueno, él lo está señalando que va a ser obligatorio y bueno, pues ya tiene un sentido de cambio. Además, algo muy relevante, él está predicando con el ejemplo, algo que estaban mencionando, él ya está vacunado, él y su esposa y sin embargo están trayendo el cubrebocas como una señal de ejemplo y la verdad es que eso suena bien y se ve bien en términos generales para el combate a la pandemia. Otros datos interesantes es que está señalando que las empresas están incentivando o están, digamos, motivando que las compañías se dediquen a producir todos los insumos que se requieren para el combate, o sea, las mascarillas, los sanitizantes, todo eso, o sea, que haya de alguna manera incentivos para las compañías que en Estados Unidos lo pueden hacer y no suframos de escasez o no sufran ellos más bien de escasez de algún tipo de producto. Otra parte que señala dentro de estas órdenes en combate a la salud, bueno, pues les va a dar mayores recursos a los estados para que a su vez traten de procurar que el tema de la pandemia se combata. Y bueno, pues en fin, esto pone positivas las operaciones. El día de hoy los mercados están alcanzando nuevamente máximos históricos. El Nasdaq está subiendo 0.8%, el S&P está subiendo 0.16% y el Dow Jones 1.2% en niveles máximos. Los mercados ayer estábamos viendo la gráfica de cómo les había ido a los mercados en la toma de posición de los presidentes. Y déjame decirte que en el caso de Biden ha sido de las más altas con 1.1% cuando tomó Barack Obama, incluso el mercado retrocedió. Cuando lo tomó Trump subió ligeramente. Y bueno, pues ayer el mercado mostró un entusiasmo bastante positivo, sobre todo por el entorno que se está viviendo y esto es lo que estarían festejando los inversionistas. Claro que hacia adelante, pues bueno, vienen las inquietudes con respecto a este programa de impulso que estaría generando el gobierno, que como bien te había dicho, se está hablando de que ese día o se estaría afectando el nivel de endeudamiento de la economía de Estados Unidos, pero bueno, pues por el momento no es un tema que debiera de estar preocupando en las operaciones financieras. Y al interior, los reportes continúan. El día de hoy hay mucho entusiasmo en la parte de las tecnológicas. La siguiente semana van a reportar Apple, va a reportar Microsoft y va a reportar Facebook. Entonces también hay un poquito de enfoque de los inversionistas en cómo vienen estas compañías. Algunos analistas algunas casas de bolsa de Estados Unidos sacaron la visión de cómo vienen y están esperando que Apple, por ejemplo, tenga un muy buen desempeño. Entonces eso está generando pues que el día de hoy la acción tenga un importante repunte, sobre todo porque han salido a recomendar a la acción de Apple está el día de hoy subiendo 4.3 por ciento. Imagínate las expectativas que se tienen del reporte hacia la siguiente semana. Y bueno, pues eso también está motivando que las acciones del sector tecnológico sean las que más han avanzado. Por mencionarte, hoy es 21. En los primeros operaciones de este mes, los mercados en Estados Unidos han generado un rendimiento. El S&P de 2.8 por ciento, el Davos 2 de 2 por ciento y el Nasdaq 5 por ciento. Es decir, siguen optimistas, siguen positivos, siguen con rendimientos favorables. Y bueno, pues eso es lo que lo que se está observando en las operaciones de los mercados americanos. En el caso de México, seguimos con toma de utilidades, con un mercado cauteloso. El día de hoy, el principal indicador de la bolsa en México está teniendo un retroceso, está cayendo 0.6 por ciento. En un rato más, en la tarde, el cero de mercado, vamos a ver los reportes del Grupo Financiero Banorte, de Kimberly, que son los que estarán inaugurando. Pues se prevé que pudieran venir los resultados débiles. Incluso se estaría observando algunos comentarios de algunos sobre la perspectiva que se tiene para los bancos. Pues no es muy optimista. Un consumidor que seguramente tuvo problemas una vez que terminó todo este apoyo de que se les extendieron el periodo de gracia para que pagaras tus deudas, pues no todos pudieron haber cumplido. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí no hay que especular, hay que ver qué es lo que traen los principales bancos. Por ejemplo, el día de mañana, platicarte cómo sale Banorte y la siguiente semana que viene Bajío, que viene Imbursa, Santander, en fin, toda la parte bancaria en México, pues qué es lo que, cómo vivieron el último trimestre del año, cómo pasó esta fuerte temporada de cierre de año, que es cuando generalmente los consumidores más usan tarjeta de crédito por la temporada de Navidad. Entonces, interesante lo que podamos observar en los reportes. Y bueno, por lo pronto, pues te digo, el mercado estaría tomando estas utilidades. En temas del tipo de cambio, este está en 19.71, está ligeramente arriba de lo que lo vimos el día de ayer. Y bueno, sería lo más relevante en temas financieros, Miguel. Quiero preguntarte, ha causado revuelo un poco en las redes el tema de Oxo Live, este tema de los datos. Ahora vemos también pues algunas noticias como, no son empresas públicas de las cuales tú te especializas, pero como analista te lo pregunto, vemos el caso del Papalote, Museo del Niño, una asociación civil, pero pues que está sufriendo al tal punto que dice que ya está analizando cerrar pues con sus operaciones, ¿no? Me gustaría, son varios temas y te los pregunto así en concreto para ver si se pueden tocar. Bueno, el tema de Oxo Live, ¿cuál es tu análisis? El tema de empresas o asociaciones como el Papalote, ¿qué está pasando en la economía desde tu perspectiva? Y por último, la Comer, una compañía que bueno ha tenido de los mejores resultados, si bien, o tú me corregirás más bien, en cuanto a su dinamismo y es esta escisión que fue de controladora comercial mexicana y que ahora ya es una nueva empresa con formatos premium, pues está apoyando a los empacadores de la tercera edad, nos dice que cerca de, pues son millones de pesos, veinticuatro un punto millones de pesos en apoyos monetarios, entonces también quería ver tu opinión como analista, ¿cómo ves este tema de reputación? Y bueno, son algunas de las preguntas. Pues mira, empecemos por la parte de Oxo. La verdad positivo, habíamos dejado pendiente una plática ahí de lo que pudieran estar haciendo los cooperativos en temas, sobre todo más de estar utilizando tanto el e-commerce como las tecnologías de información para con el fin de mantenerte conectado con el cliente, entonces pues bueno, en la medida en la que tú logres interactuar y tener una base de datos más amplia de los consumidores, pues vas a poder hacer de forma corporativa mayores, mayor interacción, es decir, les puedes mandar ofertas. Al final del día, este tema del data mining es muy relevante porque en la medida que tú vas conociendo al consumidor, puedes lanzar ofertas específicas, recuerdo que en algún momento decían, bueno, pues si yo veo que con una tarjeta se hace el pago de súper y lo que están comprando son alimentos básicos y se están comprando cosas como para la casa, voy a mandar mucha promoción enfocada a eso, pero si por el contrario veo que con esa tarjeta se está pagando quizá juegos o se está pagando alimento para mascotas o se está pagando pañales, etcétera, conozco a mi consumidor y en base a eso desarrollo todas estas estrategias de mercadotecnia y también atraer esa base a nuevos consumidores bajo diferentes opciones, como es en este caso de hacer una plataforma en la que tú puedes realizar conciertos, etcétera. Al final, recuerda, lo que estás buscando son una mayor base de datos para que al final del día puedas a través de esa base de datos mover tu negocio principal, ¿no? Porque no hay que perder de vista que el negocio principal es la parte de alimentos y bueno, pues así es como estaríamos viendo una estrategia favorable con el fin de que se logre de alguna manera tratar de incentivar posteriormente tu negocio principal para el caso de Oxxo. En el caso de lo que señalas de la desaparición de estas empresas, pues desafortunadamente es algo que se está observando, no solamente ahorita mencionas Papalote, pero ayer cuando estábamos viendo el reporte de Antat, también leíamos que estaba señalando que toda la industria de departamentales decía que si no lo sumaban a la apertura y dieron cifras, no las tengo en la mente ahorita, de lo que se estaba perdiendo, pues ellos estaban prácticamente ya sin flujo o tenían para sobrevivir una o dos semanas o quizá un mes, porque pues esta situación se está agravando, entonces también sabemos que los bares hicieron esta petición al gobierno para poder abrir y sumarse a este tema de apertura, ellos señalan que bueno, las medidas que se toman son adecuadas y bueno, pues tratar de cuidar, etcétera. El tema es, estamos en una situación de pandemia, la situación sí es difícil para las autoridades porque también estamos leyendo que el tema de casos de COVID estamos como país en los primeros lugares, saturación de hospitales, bueno, es una situación muy difícil, entonces, pero también entendemos que la parte económica, estas empresas pues necesitan, pues bueno, recursos, o sea, mencionas el papalote, pero también en la mañana en la parte de actores también estabas viendo cosas curiosas que igual y te llaman la atención el hecho de fan live, creo que se llama que los actores ahorita te están vendiendo saluditos para el día del amor y la amistad, creo que Paulina Rubio te cobra cinco mil pesos por mandarte un saludo, en fin, suena en estos temas, pues sabes que al final es para atraer recursos, o sea, de alguna manera tienes que buscar sobrevivir, entonces, es una situación difícil, los artistas se quejan, pues no hay eventos, o sea, ellos viven del espectáculo, del medio, etcétera, y pues a la pandemia no te ha dejado, entonces, en fin, es una situación muy difícil, es algo que vamos a seguir observando, al menos hasta que no se logre el control de la pandemia, como lo hemos señalado, repetidas ocasiones, y qué es lo que importa, pues justo que se tomen estas medidas para lograr el mayor control, o sea, en Estados Unidos vemos un ejemplo, te hago obligatorio ya el uso de la máscara, este, en México, pues sigue siendo, pues más bien una cuestión de conciencia de, oye, úsala porque se ha comprobado que te contagias menos, en fin, son, son cosas que, que tienen que estar trabajando de la mano mientras la vacuna llega, mientras la gente puede aplicársela, y bueno, logramos esta inmunidad que se espera para economías desarrolladas en la primera mitad del 2021, y para países como México y, y, y países emergentes quizá, para finales de año, y que eso es lo que quisiéramos, ¿no? Para que la actividad económica se recupere, y este, y podamos ya estar de la mano avanzando nuevamente como, como se ha hecho. Interesante también que, que ayer daban un dato importante para que las empresas departamentales, o en general las tiendas comerciales, logren tener los números que tenían antes, van a pasar unos dos años, hablan de dos mil veinticuatro, entonces, si eso se habla de esos sectores, ¿cuánto tendríamos que esperar para que otros sectores también logren esta recuperación? Dos, tres años, o sea, es un impacto bastante fuerte que se va a tardar la economía en en salir adelante. Y en el caso de las iniciativas que toma la Comer, la verdad, bastante positivas, pues sabemos que es aquí el tema es adultos mayores son los vulnerables, son los que de alguna manera ahorita van a ser los primeros en tomar la vacuna, y pues bueno, esto podría, si esto funciona tal cual se ha dicho que ellos estarán en dos, tres meses, pues ya, ya toda la gente adulta lista, este, pues van a volver a regresar y van a poder estar apoyando ya en las tiendas, ya con la certeza que están vacunados, y si mientras tanto tienen un apoyo por parte de estas cadenas comerciales, y como bien dices, la Comer ha sido de las que ha tenido el mejor desempeño, sus crecimientos son de doble dígito, veinticinco por ciento, en sus ventas están en un nicho, en un segmento de la población que denominamos nosotros, pues más alto, en donde la situación de la pandemia les favoreció incluso un poco, porque la gente que de esos segmentos estaba más acostumbrado a utilizar y a pedir a través de internet, y al final la Comer fue de las que más se benefició de esto, entonces, pues si de alguna manera lo puede retribuir, la verdad es que ¿qué te puedo decir? que es positivo, estamos en tiempos de apoyarnos unos a otros, ¿no? Esos serían los comentarios, Miguel. Como siempre, un gustazo escucharte, Marisol Huerta, de las principales analistas consultadas y reconocidas aquí en México, gracias amiga por darnos este tiempo en tu apretada agenda, y que tengas muy buena tarde, te mando un abrazo. Que estés muy bien, hasta luego, saludos a todos.